Buenas tardes, hoy en la clase de volei vamos a grabar la última que se va a publicar en esta cuarentena y la quería dar un poco más teórica pero enfocada sobre todo a los gustos de cada uno en cuanto a las posiciones del campo. Yo voy a hablar sobre los roles que se desarrollan durante el juego y pues para que cada uno piense cuál es el que cree que es más importante, cuál es el que cree que se adapta más a sus características y un poco de todo, sobre todo las responsabilidades que se adquieren dentro del campo. Y para esta sesión no voy a necesitar el valor, así que ahora mismo me pongo a hablar ya sobre ello. Pues como ya he dicho, en esta sesión me encantaría que tanto mis alevines como los cadetes, los infantiles todas las categorías, vieran un poco las dificultades que hay en cada uno de los roles que se desarrollan, las habilidades que hay que tener para poder llegar a ser ese tipo de jugador y las ganas que hay que tener para hacer todas las acciones que realiza cada uno en el juego, ¿vale? Y no tanto acciones, sino también como las características que se tienen tanto a nivel de personalidad como de la misión y la responsabilidad en el campo, tanto psicológica como físicamente, ¿vale? Entonces, no me enrollo más y os empiezo a decir ya los roles que existen en boles. Los roles son los mismos para voleibol masculino que femenino, ¿vale? Existen las mismas posiciones. Entonces está el colocador, el receptor o jugador de cuadro, también podréis escucharlo, ¿vale? El central, el opuesto y el libero, ¿vale? Personalmente, considero que ningún jugador, ningún rol es prescindible. Es decir, creo que todos son súper importantes en el campo. Cada uno tiene su misión en el juego, en un partido, en un entrenamiento, ¿vale? En todo, son muy importantes cada uno y se complementan de una manera súper buena. Entonces, pretendo que cada uno de vosotros intentéis identificaros, ¿vale? Con algún rol que yo vaya comentando. Las habilidades, las características, bueno, eso que ya he dicho antes, ¿vale? Entonces, empezamos, por ejemplo, por los centrales. Los centrales y las centrales suelen ser jugadoras y jugadores pues muy altos o con una gran envergadura, ¿vale? A lo mejor no son muy altos, pero tienen los brazos largos, son de envergadura normalmente, ¿vale? Todo lo que voy a decir es de manera general. Siempre hay jugadores excepcionales en su puesto que no suelen ser pues de la forma en la que se tiene idealizada ese rol, ¿vale? Pero de forma general suelen ser altos con una gran envergadura y tienen una misión muy importante en el campo que, sobre todo, es el bloqueo, ¿vale? Estos jugadoras normalmente son especialistas en bloqueo y también en ataques, pero son mucho más... El equipo depende mucho más de su bloqueo que de su ataque. ¿Por qué? Porque son la primera línea de defensa que se encuentra en la red un equipo, ¿vale? Entonces son el primer muro que hay que traspasar y tienen muchísima responsabilidad puesto que tienen que abarcar toda la red, ¿vale? Es el único jugador que tiene que hacer eso. Entonces es súper importante su puesto y súper importante que tenga muchísima resistencia, mucha fuerza y sobre todo mucha fuerza también psicológica. ¿Por qué? Porque no es fácil estar recorriéndote durante una jugada entera a la red, tanto de un lado para otro como en el centro, ¿vale? Tener tanta responsabilidad y intentar todo el rato estar focalizado en tapar el ataque de un jugador y no conseguirlo jugada tras jugada porque, claro, el voleibol tiene como carácter y chica. Hay que pasar un montón de veces la bola de lado a lado, sobre todo en femenino, ¿vale? En la categoría femenina hay muchísimas bolas de un lado para otro y muy pocas se bloquean porque las características del ataque son diferentes, ¿vale? Pero eso en ese caso hay que ser muy fuerte psicológicamente en estar pendiente durante toda la jugada, en tapar a todos los jugadores que estén atacando. Y entonces, a lo mejor, durante una jugada no atacan ni una sola vez en central, ¿vale? Pero aún así tienen que estar concentrados en su misión de bloquear e intentar ser lo más efectivo posible en su ataque cuando le llegue. Que eso es algo también súper complicado, puesto que estás todo el rato saltando de un lado a otro, ¿vale? Y ves el balón pasar y que lo atacan tus compañeros porque uno lo estás atacando tú. Y en el momento en el que te coloca, si te pilla distraído, ya no puedes atacarla. Porque encima son los jugadores que atacan a un tiempo más rápido. El más, el más, más, más rápido lo atacan ellos. Entonces, es súper complicado estar tan concentrado tanto en bloqueo como en ataque, ¿vale? Es verdad que son los que menos defienden en segunda línea. Es decir, cuando van hacia atrás normalmente se cambian con los líberos cuando ya existen en la categoría. Porque los líberos, si no me equivoco, no los hay hasta juveniles. Aunque creo que ahora en cadete también se puede. Entonces, los centrales se encargan sobre todo de su bloqueo, el ataque más rápido del equipo, ¿vale? Que suele, también tiene bastante eficiencia porque si lo pilla bien, está concentrado y lo hacen al ser un ataque tan rápido, el otro equipo no puede estar preparado para eso, ¿vale? Entonces suele ser el ataque también más difícil de coger, ¿vale? También van al saque, ¿vale? Y Busto solamente en esa rotación del saque es la única que defiende. Inmediatamente cuando acaba la jugada se cambia por el líberos. Y atrás solamente está durante esa rotación. Por eso es súper importante que un central esté muy concentrado durante un partido. Que no sea fácil de desanimar porque tiene que saltar muchísimo, estar muy fuerte, ser muy resistente y estar a tope ante todo el partido. Evidentemente esto también lo voy a decir de todos los roles que estén a tope, pero el central me parece un rol muy complicado, aunque he de decir que ningún rol me parece sencillo, la verdad. Pasamos al siguiente. Y ahora si os parece vamos a hablar de los receptores, ¿vale? Los jugadores de 4. Los que atacan por el ala, ¿vale? Por la zona 4 sobre todo. Estos tienen un rol también súper complicado. ¿Por qué? Porque quizás tengan el mayor número de responsabilidades en cuanto a recepción, defensa, bloqueo, ataques, saques. Vale, lo hacen todo. Lo hacen todo. Apenas se saltan algo y solamente colocan, si eso, ¿vale? Pero son los jugadores que lo hacen todo, sin excepción. ¿Vale? ¿Qué pasan? Las 6 rotaciones y atrás también tienen la posibilidad de atacar. Son jugadores que tienen que ser muy polivalentes y que tienen que ser buenos en casi todo. Suelen ser los que destacan y que tienen una buena recepción y un buen ataque, por supuesto. Estos no tienen que destacar tanto en bloqueo como el central, ¿vale? Que tienen la mayor responsabilidad en bloqueo en la red. Pero sí suelen ser buenos bloqueadores también. Entonces, para destacar de los receptores de 4 también tienen que ser jugadores que sean muy resistentes. Porque son los que más atacan durante un partido. Los que más. Porque al echar un ala resulta mucho más sencillo mandar el balón hacia allá cuando la jugada no está bien definida, cuando la bola no viene bien, se tira sobre todo a las alas. También son los atacantes más sencillos de colocar. ¿Vale? No se le coloca un tiempo tan rápido como al central y cuando se le coloca rápido al central se necesita una bola casi perfecta en defensa. Entonces, pues los receptores de 4 son los que más suelen atacar. Suelen ser jugadores de una estatura que no tienen que ser demasiado altos como los centrales. No tienen que tener eso en particular. Sí tienen que ser muy activos en defensa y en la recepción también porque no se les quita de la recepción. ¿Vale? Porque, por ejemplo, los centrales, como antes he dicho, no están en ninguna recepción. ¿Vale? Y eso a destacar de los receptores. Eso sobre todo también tienen que ser jugadores muy fuertes psicológicamente porque se lleva la mayor carga del partido en cuanto a físico y psicológico porque cuando te llega tal cantidad de balones tienes que estar tan conectado, ¿vale? Y no desconectas ni un segundo que te puede llegar a agobiar. ¿Vale? Hay muchísimas veces en las que los partidos se complican una recepción y van a machacar ahí el saque para que tú vayas fallando. Pues tienes que llegar a decir en un momento dado me tengo que olvidar de los tres fallos que acabo de hacer para poner bien la bola, ¿vale? Entonces, hay muchísimas veces en las que eso va a suceder y los receptores de cuatro son de los jugadores más importantes del equipo así que se necesita que sean fuertes psicológicamente aunque creo que también en todos los roles es necesario. Y pasamos al siguiente. Ahora vamos a hablar de los opuestos, ¿vale? ¿Qué son los opuestos? Muchos de mis alumnos agraímos quizás no sepan qué rol es ese, ¿vale? Porque normalmente estos roles son muy específicos y se desarrollan en un nivel ya concreto en el que se especializan a todos los jugadores, ¿vale? Entonces, los opuestos suelen ser aquellos jugadores que juegan en diagonal con el colocador, ¿vale? Están en su diagonal, es decir, cuando el colocador está en dos, el opuesto estará en cinco, cuando el colocador esté en tres, el opuesto estará en seis, ¿vale? Estarán todo el rato rotando de manera que nunca van a coincidir en la misma línea, ¿vale? Por lo tanto, hablando del opuesto, suele ser un jugador con un ataque muy contundente y que normalmente se le quita de la recepción, ¿vale? Porque suelen destacar sobre todo en su ataque, ¿vale? Por lo tanto, tienen que ser jugadores muy contundentes y muy explosivos sobre todo Esto normalmente, como he dicho, se le quita de la recepción, pero no se salvan de la defensa En la defensa sí que tienen que estar presente, ¿vale? Y es un aspecto muy importante a destacar y a trabajar Y también su saque, ¿vale? Es algo que le puede caracterizar porque si tiene un ataque muy potente, muy explosivo El saque se puede realizar de la misma manera si es en potencia Por lo tanto, estos jugadores participan en bloqueo, ataque, defensa y saque También son muy importantes y también tienen que estar muy concentrados durante el juego Porque son los que más pueden despichar, en cierto modo, al bloqueo Que son los únicos que suelen atacar por zona 2 Que es la zona que está detrás de la colocación Es decir, justo delante de uno Pasamos al siguiente rol Y ahora vamos a hablar de los colocadores Es una de las posiciones más importantes del equipo Que todas, todas, absolutamente todos los roles son importantísimos en el equipo Pero, bueno, no soy objetiva del todo Porque yo lo sufro en primera persona Y me parece, me parece un puesto súper bonito ¿Vale? Para poder jugar en él Pero sí es verdad que tiene un nivel de responsabilidad tal Que puede llegar a agobiar en algunas ocasiones ¿Vale? Porque se puede considerar que el casi 98% de los balones Tiene que pasar por sus manos antes de que acabe la jugada Entonces, ¿puede colocar a otra persona? Por supuesto, durante la misma jugada Puede ser el balón colocado por muchísimos Por todos los jugadores que estén en el campo que no sea el colocador Pero lo ideal y la labor del colocador Es que haya una buena defensa Por su parte, también debe haberla Pero si defiende él, no va a colocar él Entonces, si la defiende a otra persona Él tiene la labor de llevar el balón lo más precisamente posible Hacia la posición de su compañero Y facilitarle el trabajo ¿Cómo se lo puede facilitar? Haciendo una colocación tan buena Que el rival no se haya dado cuenta de a dónde va a colocar Y que su compañero se encuentre que no hay bloqueo O que solamente hay una persona bloqueando Lo cual facilita mucho más el ataque Entonces, es muy difícil Porque tienes que estar atentos De cuál es el mejor atacante En tu equipo en ese momento O cuál es el mejor atacante en ese momento Porque los rivales del otro campo Estén organizados de una manera que a ti te beneficie Utilizarlo de alguna manera De alguna forma en especial Por lo tanto Este participa, por supuesto, en la colocación En el saque En defensa Y en la recepción no Porque se intenta evitar que reciba a esta persona Para que coloque Porque es su especialidad Tienen que ser los especialistas ¿Vale? Del toque de dedo En su equipo Tiene que ser el que Pues suele ser la persona más precisa En el toque de dedo Y bueno Es Creo Que es sumamente difícil este rol Porque también tiene que ser Una persona muy fuerte psicológicamente En cuanto a Asumir Sus errores de manera muy rápida Al pasar por tanto Contacto con el balón Va a equivocarse Muchas más veces Que alguien que la toca dos veces Por lo tanto Si falla Durante el partido Tiene que intentar Borrar rápido de su mente Esos errores Y seguir haciendo Todavía más fuerte Intentando Envendar Esos errores Y haciendo otras jugadas Mucho mejores Suele ocurrirle a la gente Que Que ve el rol de De colocador Y diga Es que no rematan la bola Es que no es tan chulo Para gusto Los colores Hay Pues ya digo Cinco roles para elegir Cuál es el que más Cree que se adapta A tu forma de ser O a tus características Cuál es el que más te gusta Por la Por la misión Que tiene en el campo Cuál es el que más te gusta Por lo que realiza ¿Vale? Entonces Hay mucha gente Que dice Bueno es que si no rematan la pelota Que gracia tiene Para mi gusto Pues Es Super Interesante Este rol Es Muy Es muy bonito Para hacerlo Porque Cada uno Tiene sus prioridades Algunos Será rematar Otros No Pero Una vez que te haces al puesto Hay muchas veces Que empiezas siendo colocador Y no te gusta Es Probarlo Intenta probar A jugar En En ese rol Y creo que puede llegar A gustarte mucho Porque la satisfacción Que te da Poner una bola Perfecta Y que tu Y que tu compañero Pues remate De una manera Súper fácil Ahí Porque lo has dejado solo Y remate al otro campo Y sea a punto Y tú lo celebre De esa manera Que parezca Que pues eso Que la has rematado Tú mismo No sé Para mí es súper gratificante Y me gusta un montón Jugar en esa posición Y No echo en falta En absoluto Poder rematar La verdad Y bueno Pasando al siguiente rol Vamos a hablar ahora De Los libros Este es Esta otra posición En la que no se remata Y también es muy típico Que le digan Ah es que no rematas Es que no Entonces Es como si no hicieras nada No Creo que es un error grandísimo Pensar que el Líbero No hace gran cosa en el campo Creo que es otra de las posiciones Más importantes Y que psicológicamente Exigen más ¿Por qué? Son los únicos jugadores Que juegan Únicamente En una línea del campo Y esa línea del campo Es la zaguera Es decir Las zonas zaguera Recuerdo Son zona 1 Zona 6 Y zona 5 Ellos No sacan Ellos No atacan Ellos No bloquean Vale Solamente Solamente Entre comillas Porque va a parecer poco Solamente Reciben Y defienden Esto quiere decir Tienen prohibido Atacar por encima de la red ¿Vale? Y su carga psicológica Es tal Que solamente Teniendo que encargarse De dos acciones Tienen la mayor responsabilidad En cada una de ellas Es decir Muchas veces En la recepción De un equipo Cuando se ve que hay un líbero Si hay sitio para tres El líbero coge sitio Como de dos personas ¿Vale? Tiene un espacio enorme De un lado a otro Y solamente lo abarca él Tiene muchísimas más responsabilidad En recepción Y en defensa Que al resto de personas Puesto que son los especializados En ello Las características Que suelen tener Físicamente Puede ser Que sean Los más bajitos Del equipo Puede ser No es necesario No necesariamente Pero Suele ocurrir Porque Las personas bajitas Algunas veces Esto no siempre Pero Suele ocurrir Demuestran Una agilidad Mayor Que las personas Más altas Entonces Cuando están en defensa Tienen muchísima más Pues eso Agilidad Habilidad Y rapidez O velocidad En la defensa ¿Vale? Entonces suelen mover muy bien Y son pues Los más arriesgados del equipo Tienen que conseguir Unas técnicas En caídas Increíbles Suelen encargarse de salvar balones Que parezcan imposibles Y además Tienen una labor fundamental En el equipo Que es encargarse De animar ¿Vale? Normalmente cuando Cuando eres Líbero Tienes que estar Atento De De cómo están Tus compañeros ¿Vale? Además de todo Lo de antes Tienes que estar atento De tus compañeros Levantar el ánimo Todo lo posible Estar metiendo caña ¿Vale? Como Metiendo al equipo La concentración Si no tienen En ese momento He hecho Los colocadores También puede que Que tengan Un poco más Esta labor Pero los que Los que tienen que Sobresalir en eso Suelen ser los libros ¿Vale? Tienen esa Esa responsabilidad Especial De cuando Cuando salen Al banquillo Porque ellos son Los únicos Que Como he dicho antes No pasan a la parte Delantera del campo En el momento En el que se cambian Por el central O por cualquier otro jugador Pero normalmente Suele ser por el central Y se va al banquillo Tiene la oportunidad De ver El equipo Como lo está haciendo Desde fuera Y esto es una perspectiva Que solamente pueden tener Los libros Y las centrales Entonces Los libros Son los que más Se encargan De ese factor Un poco más emocional En el equipo Que tienen que estar Dando ánimo Todo el rato Y además Mantenerse El fuerte Psicológicamente Pues por eso Porque no se puede Ir abajo Con una reflexión mala Una defensa mala ¿Vale? Tiene que estar Completamente Metido Y focalizado Y concentrado En esa tarea ¿Vale? Y es de las más complicadas Porque es Pues De las que De las más concretas ¿No? Solamente Hace Dos acciones Recepción Y defensa Entonces Son los más complicados Porque solamente Tienen esas dos tareas Digo solamente Entre comillas Porque me parece Me parece Muy difícil También este puesto ¿Vale? Pero son los que Menos participan En otras acciones Durante la jugada Entonces Tienen que Tienen que tener Un nivel todavía Mayor de silencia En ellos mismos Entonces Hasta aquí Los roles ¿Vale? Ahora me gustaría Que cada uno En su casa Diferenciara Entre Entre estos roles Y comparar Las características La misión De cada uno ¿En qué acciones Participa? ¿En cuál creéis Que sois más buenos Cada uno? ¿De qué creéis Que podríais jugar? Y Y darle una vuelta A todo eso Y decir Pues Es verdad Pienso que todos Son imprescindibles Es decir Que todos son Súper importantes Y que no puede faltar Ninguno O a lo mejor Vosotros lo veis De alguna forma Diferente Y pensáis Que se puede eliminar Uno de esos roles ¿Vale? Cada uno Está en su Pues en su derecho De pensar Lo que Lo que quiera Como Ya he mencionado Antes Estos roles Se desarrollan Una vez Que el nivel De competición Es un poco más Alto ¿Vale? Y se van especializando Cada uno De los jugadores También puede pasar Que haya Más número De jugadores Por rol Del que se necesiten Por ejemplo Normalmente Hay un colocador En el campo Uno puesto Dos centrales Dos receptores Y un libero ¿Vale? Entonces Son siete jugadores ¿Por qué? Porque No pueden estar Dos centrales A la vez En el campo Y un libero Entonces hay Un central Y un libero Y después se van cambiando Pero no El mismo central Por lo tanto Son siete jugadores ¿Qué pasa Algunas veces Cuando hay Tres Cuatro centrales Tres Cuatro Redectores Dos Tres Colocadores ¿Vale? Y así En todos los puestos Muchas veces Tocará ir al banquillo ¿Vale? Esa zona Que muchos jugadores No tienen pisar nunca Pero Es muy necesario Pasar por el banquillo Muchas veces Y valorar Y valorar Cuáles son las partes Del juego Que más te gustan Qué aspectos Mejorarías De tus compañeros Tuyos propios Sobre todo Tuyos ¿Vale? Hay que ser exigente Con uno mismo Y pensar Que Que siempre habrá Gente mejor que nosotras Siempre Siempre Habrá Algún aspecto En el que mejorar ¿Vale? Yo siempre me tomo Eso Como El objetivo A cumplir ¿Vale? Me parece sano Tener un objetivo Al que querer llegar En el que querer mejorar Porque siempre Se puede mejorar algo ¿Vale? Nunca vamos a ser Los mejores en todos Siempre habrá alguien Que nos superará en algo Pero También hay que pensar Que Siempre habrá alguien Peor en algo Que nosotros Si hay alguien Que diga Que yo soy el mejor En esta técnica Bueno A lo mejor Es el mejor En ese tipo de técnicas Pero Seguramente Pueda fallar En un aspecto psicológico ¿Vale? Que sea más débil en algo O en otra O en otra técnica Porque no solamente Se juega Con una técnica Por ejemplo Con el toque de dedo ¿No? Que yo soy el mejor Con el toque de dedo Bueno También tendrás que aprender Sobre el toque antebrazo El saque El bloqueo El remate ¿Vale? Entonces Me parece importante Eso Recalcar Que siempre Habrá alguien Mejor que nosotros Del que podamos aprender Para mejorar Siempre Es importante Mirar En qué podemos mejorar Para seguir motivado Sobre todo Para seguir motivado Es muy difícil Es muy difícil Estar motivado Siempre En toda la carrera deportiva Y más Si pisamos mucho Un banquillo Pero Siempre hay que pensar En ese aspecto En qué podemos mejorar Para poder llegar A estar en el campo Todo el tiempo posible ¿No? Pero también Es importante Eso No subestimarnos En otros En otros factores Y bueno Pues Con esto Quería concluir Espero que Que estas clases Os hayan servido Un poquito Por lo menos Espero haberos amenizado Un poco Las tardes O las mañanas O cuando me hayáis visto Y espero Sobre todo A mis alumnos Veros pronto Y practicar Un poco con vosotros Y bueno Daros gracias A aquellos que participasteis En ese regalo del balón Me ha servido muchísimo Para realizar Estas clases Durante la cuarentena Y espero que esto Se pase pronto Y nos veamos Lo antes posible Un beso Y por favor Pensad en esta última clase ¿Vale? Seguid motivados Sobre todo Para seguir jugando al boli Y pensar Pues qué rol Es el que más os gusta Y ya me contaréis ¿Vale? Un besito Nos vemos pronto ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!